León, 2012. Maylin Tran tenía tres años cuando se atragantó mientras cenaba. Llegó en estado de muerte cerebral, embolia y con varias paradas respiratorias al Hospital de León. Los médicos no dieron ninguna esperanza. El tratamiento les parecía desproporcionado y ofrecieron a los padres interrumpir la alimentación asistida. En el Colegio Católico La Cour Dio de León, al que acudía Maylin, consternados decidieron acompañar a los padres, celebrar juntos la Eucaristía y rezar la novena a la Venerable Paulina Jaricot, fundadora de la obra de la propagación de la fe y del Domun hace 200 años. Después de una segunda novena, con los grupos del Rosario Viviente fundados por Paulina Jaricot, En la pequeña Maylin Tran se empezaron a observar signos de actividad cerebral hasta su total recuperación. Una recuperación que los médicos calificaron clínicamente como de extraordinaria en primer lugar y de inexplicable tras un examen más exhaustivo y que a los ojos de la fe podemos calificar de milagrosa. Con este milagro, Paulina Jaricot ha sido beatificada en León en una ceremonia presidida por el Cardenal Tagle. Pues mira, Paulina Jaricot es una chica, es una mujer, una mujer francesa de principios del siglo XIX que ella tiene verdaderos deseos de llevar la fe y la evangelización a todo el mundo. Ella es laica, ella no es religiosa, no está consagrada y ella como mujer laica y como mujer bautizada considera que el bautismo la mueve a ella a llevar la fe a todos los lugares. Tras los turbulentos años de la revolución francesa y el imperio napoleónico vuelve la restauración con un tiempo nuevo para la expansión de la fe. Nuevas parroquias, escuelas católicas, fuerte expresión de la devoción mariana, al viacrucis, al sagrado corazón grandes figuras de la fe como Henry Newman, Don Bosco, Vicente de Paul y la propagación de la fe de Paulina Jaricot. La iglesia está en un proceso en ese momento de apertura, en Francia quieren fortalecer las misiones que tienen en China ella tiene un hermano que se llama Phileas y este hermano es seminarista y se va a ir de misionero a China y ella quiere irse también con él y entonces su hermano la explica, le dice mira no puedes venirte conmigo a China y entonces ella dice bueno pues mira yo voy a ser misionera aquí voy a llevar el evangelio en esta tierra en la que estoy yo en Lyon pues que un día en una cuaresma escucha la predicación de un sacerdote y este sacerdote está hablando de la vanidad, claro piensa que bueno pues Lyon, Sedas, había mucho lujo la gente vestía muy bien, con mucha elegancia, pero ella se lo toma como algo propio y considera que realmente esas palabras van por ella y entonces deja la vanidad de lado y empieza a lo primero que hace a la hora de querer evangelizar en el espacio en el cual ella tiene acceso que es a las trabajadoras de la fábrica de su padre es ponerse el mismo uniforme que estaban usando ellas, habla con ellas y las explica un plan que tiene ella creará una cosa que se llama el rosario viviente pero bueno, en ese momento lo que está empezando ella es una pequeña oración por las misiones y un pequeño donativo al final en este rosario viviente que ella crea, expandido por todo el mundo hay unidas dos millones de personas, que se dice rápido diríamos ella es la que inicia lo que es el domo, la propagación de la fe ella crea ese nombre, el tema de la propagación de la fe y ella, bueno, pues lo hace con un sentido de iglesia universal porque muchas veces, bueno, pues os puede pasar que a lo mejor yo conozco a un misionero y yo pido ayudas para ese misionero o yo tengo unos amigos en tal sitio y ayudo a esos sitios concretos pero ella considera que, bueno, pues que no tiene que ayudar en un sitio concreto sino que hay que crear, diríamos, una bolsa, un fondo común los misioneros que ella va conociendo a través de su hermano y otros y congregaciones que están surgiendo porque en Lyon surgen muchas congregaciones misioneras puedan nutrirse La figura de Paulina no es que sea actual es que todavía yo creo que no estamos en la idea de lo que hizo Paulina ella laica ella no pide dinero a la alta burguesía a la cual ella pertenece no pide dinero sino que ni oraciones ella se está relacionando con las obreras con las empleadas con el mundo, diríamos, del trabajo fomenta que en su fábrica se den todas las condiciones necesarias para que las mujeres estén a gusto para que haya unos horarios de trabajo dignos Es un modelo para el laico mujer o hombre y pierde todo de tal manera que esta mujer Paulina muere en la pobreza y no agobiándose por el hecho de que estaba en la pobreza se dice que ella al final de su vida estuvo apuntada en las listas de la beneficencia de allí de Lyon que cada uno sepa que puede que puede llevar la misma iniciativa que ella que simplemente es desde tu propio espacio desde tu propia vida desde tu propio lugar de trabajo de social de amigos de familia bueno pues llevar a Jesucristo a los demás En 1922 Pío XI declara la labor de Paulina en una obra pontificia El Papa Francisco nos propone a todos los creyentes a unirnos a esta red mundial misionera Eres bautizado tú también puedes ser misionero Únete con la oración y tu apoyo a las obras misionales pontificias de la ciudad y tu apoyo ¿qué es la obra que